Los medicamentos biotecnológicos han revolucionado el cuidado de la salud de los pacientes porque gracias a estos medicamentos muchas enfermedades que no podían ser tratadas adecuadamente han encontrado una nueva vía hacia una larga remisión o hacia la curación. Ya son utilizados para tratar más de 350 millones de pacientes en todo el mundo. Los medicamentos biotecnológicos son producidos a partir de proteínas, muchas de las cuales son producidas por el propio organismo y un ejemplo de medicamentos biotecnológicos son hormonas como la insulina. Entonces miren acá en este mapamundi qué tipo de enfermedades han podido ser tratadas con biotecnología. Muchos tipos de cáncer, hay mucho desarrollo por ejemplo para tratar cáncer de mama, cáncer pulmonar que es un cáncer muy agresivo e inevitablemente mortal, leucemia, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple así como en la artritis reumatoide. En la esclerosis múltiple esta enfermedad neurológica degenerativa también hay muchos medicamentos biotecnológicos para ataque cardíaco, o sea infarto, diabetes y muy especialmente lo que nos interesa muchas enfermedades inflamatorias, reumáticas, artritis reumatoide, psoriasis, artritis psoriática, enfermedad de Crohn. Hoy en día tienen un nuevo horizonte gracias a los medicamentos biotecnológicos. Entonces aquí vamos a hacer una comparación, vamos a comparar dos tipos de medicamentos que en esencia son los medicamentos que utilizamos. La gran mayoría de medicamentos que tenemos, que utilizamos en el día a día son medicamentos de síntesis química también conocidos como pequeñas moléculas. ¿Qué son esto? Por ejemplo, la aspirina, la difenilidantoína que es un medicamento para la epilepsia y la isoniazida un medicamento para la tuberculosis. Entonces en todas las ramas tenemos medicamentos químicos. Son fármacos con estructura molecular pequeña y estable y son producidos por reacciones químicas predecibles como una receta de cocina exacta. ¿Qué es un medicamento biológico? Un medicamento biológico está sintetizado o derivado de una fuente biológica, sea una planta, sea un animal o sea el hombre. Y suelen ser generalmente proteínas que tienen una estructura molecular muy compleja. Miren aquí por ejemplo la insulina, la hormona de crecimiento y la eritropoyetina que se utiliza anemia en paciente con problemas renales y con otro tipo de problemas. Y pues miren acá cuando hablamos de complejidad molecular pues es muy fácil pues hacer como una comparación. Miren la aspirina, la aspirina que es muy importante para nosotros y que fue muy importante en los inicios del tratamiento de la artritis. Es una molécula pequeña y miren aquí donde está la aspirina comparada con este pedacito de acá de una gran estructura que es un anticuerpo monoclonal. Entonces esa es la aspirina y ese de allá es por ejemplo el rituximab o el etanerce o el adalimumab o todos los biológicos que ustedes ya conocen. Entonces es una estructura muy grande, muy pesada, muy compleja y muy difícil de hacer. La elaboración entonces difiere. Como les dije, las moléculas pequeñas son de síntesis química, el químico en su laboratorio con reacciones paso a paso predecible. En cambio la elaboración de los biológicos toma muchos pasos. Hay que hacer primero obtener la proteína que queremos replicar. Posteriormente esa proteína hay que sembrarla en unas células que van a producir grandes cantidades de la proteína y esta proteína hay que cosecharla, hay que purificarla. Hay una cantidad de pasos adicionales después de esto hasta obtener la terapia biológica. Y después el tratamiento con terapia biológica, la distribución, el almacenamiento, el transporte, van a ser también a tener una cantidad de pasos adicionales que va a ser muy diferente a lo que hacemos con un medicamento químico. ¿Qué otras diferencias hay? Generalmente un medicamento químico se da por vía oral. Obviamente hay medicamentos inyectados pero generalmente son tableticas. En cambio, los medicamentos biológicos invariablemente se dan por vía subcutánea o por vía intravenosa. El tamaño, el peso molecular, ustedes se dieron cuento. Una molécula química es un tamaño pequeño que medimos en Dalton's y una molécula biológica tiene varios órdenes de magnitud por encima en kilodaltons. Ojo, también hay moléculas pequeñas innovadoras, ¿no? Y aquí hay una, esta tabla muestra la diferencia entre una molécula pequeña nueva para el tratamiento de la artritis reumatoide que es el tofacitinib y el etanercept, que fue uno de los primeros biológicos que tuvimos en el país para el tratamiento de la artritis reumatoide. Este es una planta de producción de biológicos. Yo no sé ustedes, cuántos de ustedes habrán tenido la oportunidad de entrar a un laboratorio farmacéutico. Generalmente son cosas muy bien montadas, tienen muchos procesos, digamos, de higiene, de seguridad. Pues bien, una planta de producción de biológicos es una cosa monstruosa, es una cosa que tiene que estar perfectamente limpia, que tiene muchísimos pasos de producción y lo que podemos decir es que la producción de los medicamentos biológicos hoy es prácticamente una ciencia que involucra muchísimas cosas y la producción de un medicamento biológico cuesta cientos de millones de dólares. Por eso son tan caros. Y aquí vamos a mencionar un aspecto que es muy importante porque pues estamos llegando a este paso. Llevamos casi 20 años, o sea, realmente etanercept, que fue el primer biológico en Colombia, tiene 17 años, la edad de mi primera hija. O sea, casi 20 años con medicina, con medicamentos biológicos. Hoy estamos ya entrando en la era de la segunda generación de biológicos, por así decirlo, que son los medicamentos biosimilares. Hoy en día los medicamentos biosimilares de los que tanto hemos hablado, por los cuales nos hemos preocupado mucho, son una realidad. Entonces, ¿qué es un medicamento biosimilar? Un medicamento genérico, cuando hablamos de moléculas pequeñas, es un medicamento de síntesis química que se desarrolla de tal manera que sea idéntico a otro que ya ha sido autorizado o el medicamento de referencia. Entonces, creo que un alendronato, si ustedes entran a la página del INVIMA, tiene como 20 genéricos de alendronato y así sucesivamente. Omeprazol, aspirina, hay una cantidad de genéricos. El medicamento biosimilar es un medicamento biológico similar a un medicamento biológico ya existente o medicamento de referencia, pero a diferencia de lo anterior, ni es igual ni es intercambiable. Es un medicamento diferente que fue hecho apuntando al mismo objetivo, pero que nunca será el mismo medicamento. Entonces, seguramente habrá medicamentos biosimilares de excelente calidad, incluso algunos puedan ser mejores que el medicamento de referencia. Hoy en día, Colombia tiene una legislación para los medicamentos biosimilares y hoy en día todos los medicamentos biosimilares pues tienen que tener ciertos pasos de la investigación e idealmente una comparación con el medicamento biológico de referencia. Esto es un poquito de historia y es realmente muy interesante ver quiénes fueron las personas que realmente permitieron estos desarrollos tan maravillosos. El primero de ellos fue Emil Adolf von Bering, un alemán, que fue, digamos, el primero en utilizar una terapia biológica. Él inyectaba suero de animales con difteria o tétanos a otros animales con el fin de crear una respuesta inmunológica. Tal vez fue la primera vez que se obtuvo una respuesta inmune. Paul Ehrlich habló, fue el primero en hablar y de conceptualizar un poquito cómo actúan los anticuerpos y él los llamaba balas mágicas para detener el desarrollo de las enfermedades. Más adelante, en 1961, fue que se descubrió la estructura química de los anticuerpos, se desarrolló una tecnología especial con células tumorales para producción de estos anticuerpos y en 1984, 86, se produjo el primer anticuerpo monoclonal y hoy realmente es la parte del desarrollo científico más importante. Estos tres señores fueron acreedores al Premio Nobel por trabajar en el sistema inmunitario y la producción de anticuerpos monoclonales. O sea, realmente este es un desarrollo científico fundamental y para los pacientes con enfermedades reumáticas ha significado un cambio en la evolución de la enfermedad. Esto es un anticuerpo. Para que ustedes tengan una idea, cuando les hablan de anticuerpo, esto es un anticuerpo. Y un anticuerpo tiene la función, como Andrés les explicó, de, digamos, detectar los antígenos, o sea, el carrito rojo que entraba a la portería, bueno, este se llama el antígeno y el antígeno es censado por el anticuerpo que va a producir la respuesta inmunológica. Ese es, digamos, el principio de un anticuerpo. Son, acuérdense que nosotros tenemos inmunoglobulinas, ustedes seguramente habrán oído hablar de las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M. A veces los médicos pedimos dosificación de inmunoglobulinas porque nuestros linfocitos producen diferentes tipos de inmunoglobulinas. Por ejemplo, producen mucha inmunoglobulina E cuando hay reacciones alérgicas, ¿sí? Producen inmunoglobulina A en las secreciones externas y la inmunoglobulina más importante es la inmunoglobulina G y los anticuerpos monoclonales que se desarrollan para medicamentos son muy parecidos en su estructura a una inmunoglobulina G. Entonces, ese es, digamos, el papel de las inmunoglobulinas. Muchos de los anticuerpos monoclonales que utilizamos para el tratamiento de enfermedades inmunológicas son inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Entonces, tienen la misma estructura que una inmunoglobulina. Los anticuerpos monoclonales se comenzaron a utilizar en enfermedad hace más o menos unos 30 años y los primeros anticuerpos monoclonales que se utilizaron venían del ratón, o sea, eran murinos y producían muchísimas reacciones secundarias. Posteriormente, el desarrollo hizo que se comenzaran a confeccionar en parte a partir de tejido humano hasta que finalmente hoy en día la mayoría de anticuerpos monoclonales son completamente humanos y pues por obvias razones un anticuerpo monoclonal completamente humano pues va a producir muchas menos reacciones secundarias que un anticuerpo murino. Definitivamente, artritis reumatoide es para nosotros pues la enfermedad emblemática y desde el punto de vista del desarrollo terapéutico con biotecnología es la que más avances ha tenido. Y si hablamos de tratamiento de la artritis en la línea del tiempo nos podemos remontar hasta el siglo XIX cuando salió la aspirina que significó para su época un gran avance en el tratamiento del dolor. Posteriormente, pues se comenzó a descubrir una etiología de la artritis o sea, una causa de artritis hacia los años 40 se aisló el factor reumatoideo en 1948 y en 1950 aparecieron los corticoides moléculas pequeñas pero también un enorme avance para el tratamiento de la enfermedad y de muchas enfermedades autoinmunes tal vez muy similar a lo que representa hoy en día la terapia biológica. En 1988 oficialmente tenemos metrotexate que hoy en día sigue siendo algo fundamental y la terapia biológica un poquito antes del nuevo milenio. O sea, como inauguración al nuevo milenio entonces tenemos la terapia biológica. No quiero detenerme mucho en este gráfico que es sumamente complejo incluso para el más versado pero aquí lo que tenemos es un esquema de las diferentes vías. O sea, ¿qué tiene de especial la biotecnología o las moléculas biotecnológicas que están diseñadas con un propósito específico de bloquear una sustancia que sabemos va a promover la inflamación y el daño articular? Entonces, esto es radicalmente diferente a lo que sucedía. El metrotexate es un medicamento que se comenzó a utilizar en artritis por casualidad se descubrió que servía y pues de esta manera se ha seguido usando. En cambio, los medicamentos biotecnológicos han sido diseñados con objetivos específicos para bloquear proteínas de la artritis y de las otras enfermedades. El grupo más importante y más grande son los inhibidores del factor de necrosis tumoral de los cuales tenemos cinco. Todos están disponibles en Colombia. Tenemos otro que es inhibidor de la interleuquina 6 que es otra sustancia pro-inflamatoria y pro-destructora y aquí tenemos el rituximab que es uno de los medicamentos muy importante que bloquea una proteína del linfocito B. ¿Se acuerdan? El linfocito B que les mencionó Andrés. Estos son los diferentes bloqueadores del factor de necrosis tumorales esquemáticamente hablando. La mayoría son anticuerpos monoclonales y el etanercepti y el sertolizumab tienen una estructura un poco diferente pero igual son también moléculas complejas biotecnológicas. ¿Qué hace el antitnf? El antitnf lo que hace es bloquear el tnf, evitar que el tnf se una a los receptores en la membrana celular y que vaya a activar toda la cadena de eventos que producen inflamación. Y pues los antitnf en muchísimos estudios que somos los que nosotros los reumatólogos nos devoramos y nos comentamos ha demostrado eficacia en muchos parámetros asociados con la enfermedad. Otro tema con las moléculas biotecnológicas es un tema que se llama inmunogenicidad. Inmunogenicidad es la capacidad que tienen estos medicamentos de producir reacciones inmunológicas en el organismo es decir que el organismo reacciona contra el medicamento al identificarlo como una sustancia extraña. Hoy en día con las proteínas 100% humanas hay mucha menos probabilidad de inmunogenicidad. Por ejemplo hablando de los antitnf uno de los primeros que es el infliximab el infliximab tiene una pequeña parte de componente de ratón y tiene más inmunogenicidad o sea va a generar más inmunogenicidad que otras antitnf que son 100% humanos por ejemplo el golimumab. Entonces esta es una característica que nosotros los médicos debemos saber porque digamos esta inmunogenicidad puede o no producir ninguna consecuencia clínica importante puede ocasionar una pérdida de respuesta del medicamento o puede producir una reacción de hipersensibilidad. Hay muchos factores también relacionados con la inmunogenicidad es una cosa muy compleja que se deriva y se explica por la complejidad en los procesos de producción de estas moléculas también de la duración del tratamiento de si hay intervalos en la aplicación de características del paciente. Seguridad este es otro de los aspectos importantísimos y Andrés acaba de hablarles muy detalladamente del tema vacunación y en seguridad de terapia biológica vacunación es un aspecto clave para la gestión de seguridad. Esto es un trabajo que hicimos hace unos años en la Asociación Colombiana de Reumatología un grupo de 20 reumatólogos acompañado de otros especialistas infectólogo cardiólogo neumólogo para reunirnos a discutir y elaborar un documento sobre cómo gestionar bien el riesgo inherente a la utilización de terapia biológica. Entonces lo que hicimos fue hacer una metodología de consenso y establecimos una serie de preguntas o de inquietudes que respondimos mediante la revisión de la literatura. Entonces pues salieron cosas muy interesantes y la idea es que este tipo de documentos les sirva a todas las personas que utilizan la terapia biológica para seguridad de los pacientes porque es que ese es el aspecto fundamental. En relación a terapia biológica hay muchos aspectos y esto es una realidad en todos los medicamentos, ¿no? Un medicamento tiene años de estudio desde la fase 1, la fase 2, la fase 3, pero cuando un medicamento sale al mercado posiblemente no se conozca todo lo relacionado con este medicamento, ¿de acuerdo? Entonces hay una cosa muy importante que se llama la vigilancia post-marketing y la vigilancia post-marketing es una realidad para todos los medicamentos químicos y biológicos y en relación con la terapia biológica hemos aprendido mucho en relación a riesgo con una cosa que se llama registros de pacientes con terapia biológica. Los registros de pacientes con terapia biológica son estudios en los que se ha, o sea, es decir, cada persona o los médicos que tienen pacientes con terapia biológica van a alimentar una base de datos en donde pues se responden ciertas preguntas especialmente en relación con efectos de la terapia biológica y de esta manera hemos conocido muchos de los aspectos relacionados con este tipo de medicamento. Entonces, bueno, podemos concluir que tenemos muchos hoy en día fármacos biotecnológicos para el tratamiento de varias patologías. La producción es sumamente compleja y la mayoría son anticuerpos monoclonares y definitivamente han marcado un giro en el manejo de las enfermedades articulares inflamatorias en las dos últimas décadas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos